bienvenido una vez más bienvenida una vez más a este tu canal de cali cupones by marta y pues que creen ya tenemos los cupones que saldrán el siguiente domingo vamos a estar recibiendo un safe y un smart source si eres nuevo en este canal bienvenido te invito a suscribirte y pues sí aquí tenemos nuestro safe tenemos nuestros más así que si quieres saber qué sorpresas nos traen estos libros quédate aquí conmigo ahorita vamos a ver estuve mencionando anteriormente vamos a estar recibiendo un smart un 6 así que vamos a ver las sorpresas vamos a empezar con el libro del 6 con este libro vamos a ver qué sorpresas nos trae y pues para empezar vamos a estar teniendo lo que son 50 centavos de descuento para los productos de one wonderful wonderful que son ese los pistachos también vamos a estar obteniendo lo que son cuatro dólares de descuento para dos productos de color que son las cremas vamos a estar obteniendo 22 dólares de descuentos también para un producto y un dólar de descuento para lo que son las cremas de manos de esta marca vamos a estar teniendo dos dólares y cuatro dólares también para lo que son estas gotas para los ojos vamos a ver qué más nos trae en la siguiente página pues vamos a estar viendo básicamente cupones para vitaminas cinco dólares un dólar cinco dólares igualmente un dólar para uno de estos productos de productos digestivos en la siguiente vamos a estar teniendo un dólar de descuento para los productos de mucinex y uno y cinco dólares para los productos de santa saben que este pues el tiempo ahorita de las pasadas de comida está a la vuelta de la esquina entonces nos podemos preparar para todos los problemas de acidez siguiente hoja pues pura promoción producción de dólar general que por cierto va a estar muy bien productos empezando desde un dólar regalitos desde 5 y 10 dólares también vamos a tener productos povos compra uno el segundo al 50 por ciento o un bobo free también compra uno y el otro totalmente gratis productos empezando también de un dólar vamos a tener también lo que son cupones para las baterías de nk se va a tener cupón para un producto por unos 50 y de dos dólares para dos productos recuerden que también estos productos los podemos encontrar en lo que es la tienda del dólar fin entonces también podemos hacer uso de estos cupones en esa tienda vamos a tener también lo que son cupones para los productos de cuáquer porque para la avena tenemos un dólar de descuento para una caja y también un dólar de descuento para estos productos que son pues para hacer arroz ahora también tenemos un dólar de descuento para lo que son cajas de granola y un dólar de descuento para estas tiritas o barritas de granola anuncios muy muy buen cupón mis chicas buenísimo cupón ustedes saben que cuando este cupón aparezca en la aplicación de cv es pues tendremos nuestros muy muy bien recibidos glitches verdad o dobles cupones entonces este es un cupón bobo compra uno y el segundo pues no lo dan completamente gratis con un valor máximo de hasta 7 dólares con 99 centavos así que buenísimo cupón buenísimo cupón este si está muy bueno también tenemos lo que son perdón 5 dólares de descuento para lo que son estas son estos medicamentos o vitaminas y 5 dólares para estos otros del claim box que son este productos para el dolor ya sea un cuentos o rolones para el dolor más promociones vamos a ver qué más y en la última hoja pues vamos a tener lo que son 55 centavos de descuento para esta salsa picante de tejas y pues sería básicamente todo en este libro ok en nuestro siguiente libro que sería el libro de save pues vamos a ver qué sorpresa nos trae verdad aquí este libro pues es un poquito más esperado porque como se dan cuenta tenemos buenísimos buenísimos cupones tenemos tres dólares para un producto de eos serén dos dólares para los productos de eos serén y a un dólar para los productos más pequeños también vamos a estar recibiendo cupones para los productos de acupert dos dólares descuento para uno dos cinco dólares de descuento para dos productos y un dólar para los productos del labio buenísimos cupones chicas y los favoritos de muchas verdad favoritos de muchas los cupones de persil tenemos dos dólares de descuento ya sea para las bolitas o los spots y para el líquido pequeño sería de dos dólares de descuento y también tenemos el cupón de tres dólares de descuento que este sería para los botes grandes también vamos a tener 50 centavos de descuento para los productos de ragu tenemos muy buenas ofertas en estos también para que si queremos aprovechar pues anuncios buenos cupones a la vista mis chicas buenos cupones a la vista y es para los productos de nexus cinco dólares de descuento en uno de estos de 24 unidades o más esto va a expirar en dos semanas y nos quedaría pues el de dos dólares de descuento que expira hasta enero 9 buenos cupones a la vista como les dije ni vea tres dólares de descuento en dos productos y vamos a tener un dólar de descuento en uno de ellos siguiente hoja pues promociones seguimos con más promociones a la general que nos llena de ofertas para las que tienen esa tienda pues ya saben que pueden aprovechar el familia y dólar igualmente bueno creo básicamente sería todo permítanme a les quería enseñar esto porque vamos a esperar otros cupones a ver dónde quedaron aquí ok acuérdense que estos cupones de games son regionales en estos que me envía pues lamentablemente no me no me mandan los de game pero en los que recibo cuando salgan si vamos a estar recibiendo de game y vamos a estar recibiendo de tres dólares para las a los fans de game un dólar para los taipas de amarillos dos dólares para productos que igualmente que sea jabón o las bolitas pequeñas y un dólar para suavizantes y también bolsitas pequeñas de estos 50 centavos para estos productos como les digo esos cupones pues son regionales así que espero en su región salgan yo por lo general sí sí los obtengo pero comida que me los da en la semana que salen estos son adelantados así que nada más nos está diciendo que si van a ver para que pongamos ojitos de estas ofertas mis chicas en walgreens cuando compramos dos vamos a estar recibiendo un registro de 5 dólares ok entonces pues básicamente serían todos nuestros cupones o perdón aquí no todavía teníamos cupones miren tenemos un dólar de tylenol un dólar para los tenemos en un producto un dólar para y mario y un dólar de descuento para los productos de sudafe como les digo las temporadas de fríos gripes y todo eso pues está a la vuelta de la esquina entonces es cuestión de aprovechar y estar preparados verdad entonces aquí está nuestro preview de los cupones que estaremos recibiendo el siguiente domingo espero de verdad que esta información ha sido de tu agrado que sea que sea de tu agrado y pues si no te has suscrito te invito a suscribirte a este canal que aquí tenemos de todo un poco muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo que tengas buen día hasta luego